Hola, muy buenos días Bienvenidos a un nuevo vlog Espero que se queden hasta el final Que les guste, que me regalen su like Muchas gracias por estar aquí Me estoy viendo en la luz, oigan la ceja Es que me la estaba pintando En el cuarto Y no pude prender el foco Porque todavía está dormida Victoria A ver, parece que ya Me veo aquí como una manchita Vamos a empezar el día Yo ya ando arreglada, ya me cambié Ya me peiné Mi hermana ya se fue a trabajar Mi cuñado ya se fue a trabajar Mi mamá ya despertó, ya tomamos cafecito De hecho Ahorita lo que voy a hacer es Ponerme a preparar desayuno Pero primero quería saludarlos Porque luego se me hace tarde Se me va la mañana Ya saben que uno empieza con el desayuno Y ya no se quita de la cocina Hasta que termina la comida Por eso dije no Mejor de una vez lo saludo Y ya nos Y ya luego me pongo A preparar el desayuno Bueno, voy a la cocina entonces A ver que hago de desayunar Déjenme prendo los focos Porque está medio oscuro Ahí está A ver que desayunamos Hoy me tocó desayunar Con dos hombrecitos Ya vamos a desayunar Bueno, ellos ya están desayunando El huevo con papas Que les hice Y yo Huevo cocido con pan Y aguacate Cafecito Ya saben, café con leche Así que Buen provecho Si ustedes también están comiendo En este momento Nosotros vamos a desayunar Ya terminé Oigan Terminé De desayunar Voy a limpiar la cocina Los pocos trastes Que hay sucios Y resulta que Santiago Desayunó conmigo Y se volvió a dormir Yo dije No, pues ya lo voy a cambiar O algo Pero no se volvió a dormir Entonces yo Les digo Voy a limpiar la cocina Porque ahorita Me quiero poner A editar Les voy a contar Miren, ahorita Estamos esperando A mi hermano Viene para acá Hoy Hoy tiene cita Mi mamá Con su médico Con el traumatólogo Que la operó Y si todo sale bien Si el doctor dice Si el considera Mañana nos vamos Mañana nos vamos Así que el día de hoy Va a ser tranquilo Ella va a ir a cita Anda un mosquito Ella va a ir a cita Hoy Y ya depende De lo que le digan Me voy a poner A preparar maletas Para irnos Mañana Para irnos mañana A casa Ahorita Voy a lavar trastes La voy a ayudar A ella Para que se prepare Se va a bañar Se va a cambiar Ya Ya está desayunando Entonces Para estar listos Que no nos ganen Las prisas Mi hermano Viene Dice que El camino Llega Yo creo que En un rato más En las dos horas más Y ya Ellos la van a llevar A consulta Yo me voy a quedar Aquí con los niños Mi hermana Y mi hermano La van a llevar Y como les digo Si todo sale bien Mañana nos vamos Y como nos vamos A ir temprano Necesito Empezar a preparar Maletas Hoy Déjenme lavar Los trastes Para ir Pues hoy No voy a hacer Nada No voy a lavar Ya tenemos Toda la ropa Limpia Y no voy a limpiar Tampoco Porque anoche Dimos una limpieza En la recopil Y ya lo vi Que se durmió De nuevo No Déjalo que duerme Un ratito Es que madrugó Mucho Si Santiago Me dice Esteban Que Santiago Se volvió A dormir Les digo Que Ay que les estaba Diciendo Ah les digo Que hoy no voy A lavar Vamos a hacer Comida Nada más Ahorita Apenas voy a Checar Que voy a hacer De comida Voy a checar Que vamos A comer Hacer comida A ayudar a mi mamá Que sea liste Y ya esperar La hora De la cita Me quiero poner A editar No he terminado El video Que voy a publicar Hoy No lo he terminado La verdad Pero ya ahorita Me voy a sentar A terminarlo Para que se vaya Subiendo Y se los publico Yo creo que El vlog de hoy Ya va a quedar Después de Mediodía Pues si Obvio si Va a quedar Yo espero Que como para Las 3 de la tarde Ya se los publique Ahorita me voy a apurar Ya le falta poco Lo termino De editar Y listo Ando sacando Las basuras Porque hoy Le toca pasar Al camión Al camión Recolector De basura Y me acordé Ahorita que traje Una bolsa Me acordé Que una de ustedes Me preguntó Una de ustedes Me hizo un comentario Que le enseñara El asador De mi hermana Ya no cabe La basura Que le enseñara El asador De mi hermana Miren El asador Déjenme mover La basura Este es el asador Me preguntaba Que si está Empotrado En la pared Si Ellos lo pusieron Azulejo Aquí Como para Mantener más Limpia La pared Y si Está empotrado Tiene Esta parrilla De arriba La parrilla Esta Y aquí Donde va el carbón Discúlpenme Que está sucio Pero es que Se usa muy seguido Y no lo hemos Limpiado La verdad Y si Está empotrado En la pared En esta base Miren Tiene estas bases A los dos lados Y lo práctico Es que si no Lo vas a usar Lo quitas Déjenme ver Así Se quita Y la misma La misma Parte esta Tiene para Engancharlo Así Miren Es que no puedo Con una mano Entonces Lo enganchan Así Este también Lo enganchan Para abajo Para abajo Y ya no ocupa Nada de espacio Disculpan Los perros Pero Andan ahí Medio alborotados Pues si No les voy a poder enseñar Como se mira Completamente cerrado Porque ese está muy pesado Y luego hay carbón ahí Entonces no lo puedo bajar Pero Para que se den una idea Todos traen La misma El mismo agarre Así Y lo voltean Y lo enganchan Así Y ya queda Súper cerradito La verdad Si está muy práctico Déjenme llevar La El bote De la basura Para afuera Pues les digo Que si Si está muy práctico La verdad Que hice Ahí está Si está muy práctico Muy padre Ella lo compró Aquí en Hermosillo Con un señor Un herrero Que se anuncia En los grupos De ventas Si les voy a deber Ver el precio La verdad Pero si Le ha salido Bueno Tiene Yo creo que Dos años Con él Y pues si Ahí está Espero que te sirva Amiga No recuerdo El nombre Quien me lo pidió No recuerdo Quien me hizo El comentario Pero pues Yo sé que va a estar Viendo el vlog Así que ahí Se lo enseño El asador Ahí está Hola A ver que tanto Me escuchan Que ya llegó Mi hermano Ya andan los niños Aquí jugando Estamos todos Platicando Ya sabes Y hace rato Que llegó Estábamos Platicando Y ya Ya solo Estamos esperando Que se llegue La hora Para la consulta De mi mamá Yo creo que Yo los voy a acompañar Ahí mi hermano Mi mamá Y yo Entonces Ahorita me voy a cambiar De blusa Porque me había puesto Esta camiseta Así Manga corta Pero afuera Está haciendo frito Hace rato Cuando salí A tirar la basura Me di cuenta Que estaba haciendo frío Así que ahorita Me voy a cambiar Nada más Estoy terminando La comida Miren Aquí se pescaba vapor Con verduras Y por acá Estoy haciendo arroz Apenas lo voy a empezar Va a ser arroz rojo Así que Eso voy a estar haciendo Voy a acompañar A mi mamá A la consulta No creo que les grabe Nada ya Este Pero pues ya Les grabo ahorita Ahorita que regresemos Y ya les cuento Que dice el doctor Y pues Oigan Buenas tardes Ya no les grabe Les voy a platicar Rapidísimo Fuimos a la consulta De mi mamá Y todo salió Muy bien El doctor La revisó Le hizo ultrasonido En la cirugía Le Le hizo ultrasonido Salió muy bien Un poco de inflamación Nada más Pero es parte De la recuperación Le retiró Las grapas O los puntos Ella tenía grapas No le pusieron Puntos con hilo Tenía grapas Se las retiró Y salió muy bien Le dijo que todo Muy bien La citó En dos semanas Así que si nos vamos Mañana Entonces Les digo que Ya no les grabe Ahorita lo que voy a hacer Es que ya ando empacando De hecho aquí ya tengo Mira Aquí tengo la ropa Acá tengo las otras maletas Los zapatos Ya estoy haciendo las maletas Me voy a poner a empacar Porque mañana nos vamos Muy tempranito Que sabes Se mira el fondo Con los Con los superhéroes Este Les digo Pues me voy a poner a empacar Estoy editando También acá tengo la compu Miren Aquí está la compu Y Porque no les subí Video hoy Este Ya no voy a grabar El día de hoy Mejor voy a juntar Lo poquito que les grabé hoy Y mañana También les voy a grabar poco Porque es nada más En el viaje En carretera No hay mucho que grabar Entonces Junto los dos vlogs Y se los publico juntos Y Ahorita Quiero terminar de editar Para poner El video Que se sube esta noche Y se los publico En la mañana Así que Aquí me despido Nos vemos Ustedes va a hacer el mismo video Pero para mi va a ser mañana Nos vemos mañana Yo termino de empacar Eh Prepararlos Los niños Y todo Para irnos Súper Súper Tempranito Hola chicas Buenos días Ya ando en la carretera Ya vamos en camino Oigan Ahorita Me paré Comprar unos lonches Unos burritos Y voy a comprar Un refresco Espérenme Llegamos aquí A la salida En una gasolinera Restaurancito Oxxo También Compré burritos Miren Les voy a enseñar A ver Compramos unos lonches Para el viaje Al contrario Se puso 39 39 Ahí está 33 ¿Verdad? Ya Sí Sí Miren Unos A la torre El chile Que le ponen Son burritos Bien ensurtidos Uno de frijol Uno de machaca Uno de Carne con chile Emanuel yo creo que este es tuyo Porque trae un chile Ah pues les digo Llegué a comprar lonches Ya gasolina Ya le echaron aire a la llanta Compramos aguas frescas De estas Así que ya nos vamos Ya vamos listos Aquí vienen los pequeños Ya mira Llegamos A hacer una parada técnica Se llegó Se bajó al baño Mi cuñado Estamos En la caseta de Guaymas Ya tenemos Como una hora y media En carretera Este Hoy un trailer Vamos muy bien No madrugamos Salimos como a las Ocho y media De la mañana Yo creo De la casa De mi hermana Llegamos a comprar Lonches Aguas frescas Y todo bien Aquí vienen los niños Victoria viene jugando Santiago ya se volvió A dormir Aquí viene dormido La acomodía Así Porque Acá a este lado Le venía pegando El cerro en la cara Y así yo lo vengo Deteniendo Abrazando Pero si Todo bien Ya vamos En carretera Y en un ratito Ya llegamos Llegamos Ya hace rato De hecho Que llegamos Pero Traía perdido El teléfono No sabía Donde había dejado El teléfono Ya sacaron Todos sus juguetes Juguetes por aquí Juguetes por aquí Juguetes por acá Ellos todavía En pijamas Porque me los traje En pijamas Y me los he cambiado Ahorita Miren Aquí tengo Las maletas Lo que quiero hacer Y yo Y yo Y bebé Y yo Hacen una peluta Papá Ok mi amor Hacen una peluta De chocolate Ah le encargaron Chocolate También Ah muy bien Si se los va a traer Pues les digo Me voy a bañar Primero que nada El viaje estuvo muy bien Tranquilo El tráfico tranquilo Llegamos muy bien Gracias a Dios Ya estamos en casita Ya extrañábamos La verdad Si estábamos muy a gusto Con mi hermana Obviamente Y los niños Mucho más a gusto De hecho Santiago La mañana Como que Se quería regresar Si estábamos Muy a gusto allá Pero ya extrañábamos La verdad La casa Siempre se extraña Estuvimos Extrañaste mucho a papá Extrañaste mucho a papá Ay que hermoso Ya ven La extrañabas tu casita Ya llegamos mi amor Si Siempre les Les hizo Estuvimos un poquito Más de dos semanas Por allá Así que ya Extrañaba Bueno Los veo en un ratito Me voy a bañar Mientras llega Juan con las pizzas Para comer Para comer Y ya Ponerme a acomodar La maleta Me quiero poner A cambiar Las camas Creo que Juan Estuvo lavándolo De esta cama Ahorita le voy a preguntar Ahí están las fundas Me dijo que estaba Lavándolo De esta cama Ahorita le voy a preguntar Hola De nuevo Hola de nuevo Yo que les dije Me voy a bañar Para comer Y no sé qué No me bañé Pero ya hice Todo lo demás No Fíjense Me puse Pues a limpiar La casa Comimos Llegó Llegó Juan Con las pizzas Comimos Y ahí andábamos Limpiando Le llegó Visita A mi mamá Llegó Mi nana Y mi prima Y el bebé Es tu primo ¿Verdad? El bebé Elías Entonces le digo Voy a aprovechar Hay muchos topes Oigan en la calle Ah le digo A mi nana Voy a aprovechar Y voy a salir Voy a la frutería Para que Aprovechar que Aprovechar que ellas Están ahí Para que no se quede sola Mi mamá Y pues Santiago Quiso venir con nosotros Victoria No Victoria Se quiso quedar Con el bebé Es que mi prima Tiene un bebé De cuatro meses Y ya sabrán Andan ahí Con la novedad Yo quiero ir Aquí Si ¿Tú quieres ir conmigo? Oh Si chicas Si chicas Pues si Vamos a la frutería Yo creo que también Vamos a ir al súper Ah por cierto Aquí está Juan Miren Hola Hace mucho que no lo veían A don Juan Aquí anda Mi papá Es el papá De este niño precioso Ajá Porque no lo afuera Oye ¿Y nos extrañaba papá? Mucho Mucho Ajá ¿Tú qué crees Santiago? Si nos extrañaba ¿O no nos extrañaba? Sí ¿Y tú lo extrañabas a papá? Ajá Mucho 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 lo extrañaste a papá Está bien Ay este es Santiago Aquí abrieron una tienda nueva ¿De qué? De ropas extras Oh ¿Dónde a ver? Por allí Ahí Estaban anunciando Me está enseñando Juan Que abrieron una boutique ¿Pura ropa de mujer? De todo De hombre también Ah sí Ah me está enseñando Juan Que abrieron una tienda de ropa Mamá Ahí está Mayor o menos De Obregón Esa es Órale ¿Y qué tal? Pues estaba diciendo Fabi Luchi Que está muy buena A ver qué día vengo Estaban vendiendo Tres pantalones extra grandes Ah ya llegamos Me voy a bajar a la frutería Entonces Y ahorita nos vemos Adiós